La Protectora del Refugio ha celebrado este domingo la octava edición consecutiva de la San Perrestre Urban Tour, una caminata que comparten los perros con sus dueños por las calles del centro de Madrid. Bueno, el fomentar la convivencia, el fomentar la adopción, el fomentar la tenencia de responsable y fomentar con este tipo de actos la convivencia entre personas que tienen animales y que no las tienen, porque fijaros, vamos a ir por las aceras, respetando los pasos de cebra, respetando los semáforos, estamos disfrutando un montón con nuestro mejor amigo. Bajo el lema guau, expresión utilizada cuando algo mola bastante, cerca de un millar de personas y 800 perros han salido por los alrededores de Cibeles para concienciar a la ciudadanía sobre la adopción animal. Completamente en contra de la compra de animales, es un ser vivo y no, vamos, no me parece que se debería dejar vender animales. Y son mucho mejores que los que compras, de verdad, porque son más sanos, más fuertes y encima estás contribuyendo a que no haya perros abandonados. Y por favor, pensároslo dos veces antes de regalar un perro. Que no los abandonen, que no abandonen a los perros, que no son un juguete, que es un miembro más de la familia. Es que hay muchas maneras de encontrar un perro adecuado para ti y más en un sitio como el refugio que te pueden guiar un poco en qué tipo de perro tienes que tener. Como todos los años, la recaudación de la iniciativa se destinará íntegramente al cuidado de los perros y gatos que el refugio rescata del abandono.